PESCADO ¡Saquen un pescado vamos! Que se me vea la cara eh facho Para la foto estamos muy cerca Para la foto estamos medio cerca y ya nos da el soldo en contra Filmá de lo más valido y ahora después me alejo y le sacamos una foto ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Anda Marcelito! ¡Ya está la carne eh! Che Marcelo, tenemos una orca acá atrás ¡Oh qué susto! ¡Vamos! Tengo una orca atrás así del kayak Jajaja Si tira a subirse Si tira a bolear no A pena que nos va a bolear Que remase bien Cajabichete Si en cualquier momento le doy Si para que tenga ¿Dónde está? ¿Dónde está paseando? Eh, acá me llevan Che muchachos, la costa ¿Saben para que lado quedan? Para allá va Si allá es la de África ¿Pero vos lo dijiste cual? Si arriba arriba de otro Nos dejamos garetear después para atrás Si no los veo no están Si no los veo no están No 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 No